Esta es la última vez que soñaré contigo Cada minuto y hora más que pasas se hace más difícil Esta es la última vez que te enviaré un mensaje Porque entendí que solo quedó el tiempo a darte mis secretos Juro que es la última vez que pediré tu ayuda Te juro que mañana empezaré a hacerlo por mí mismo Esta es la última vez que con pasión absurda Intentaré hacerte una canción para que nadie la escuche Y así fue como quisiste, eso fue lo que deseaste Tú tenías todo y más y aún así te escapaste Y es así como quisiste hacerlo todo Es así como quisiste darte fin Te juro nunca volverás a verme Aunque muera por besarte Aunque muera por olvidarte Mas ahora serás tú la que me extrañe Desearás con rabia bien volver atrás Sé que ahora sentirás lo que sentía Cada vez que me alejabas Cada vez que me decías No quiero volver a ver Esta es la última vez que te entendré en mi mente Cada minuto y hora más que pasas se hace pastor goza Esa es la última vez que te entendré en llamarte Para con suerte solo recibir tu voz de mensajes Y así fue como quisiste, eso fue lo que deseaste Lo tenías todo y más y aún así te escapaste Es así como quisiste hacerlo todo Es así como quisiste darte fin Y te juro nunca volverás a verme Aunque muera por besarte Aunque muera por oírte No quiero hablar lo que me extrañe Más ahora serás tú la que me extrañe No se harás con rabia el volver atrás Sé que ahora sentirás lo que sentía Cada vez que me alejabas Cada vez que me decías No te quiero, más ahora serás tú la que me extrañé Desearás con rabia el volver atrás Sé que ahora sentirás lo que sentía Cada vez que te alejabas, cada vez que repetías No quiero volver a verte, no, quiero verte Esta es la última vez que soñaré contigo Gracias por ver el video